Desde Barranquilla, Puerto Rico de Colombia, les presentamos A Los Ángeles Azules Para Puro, un viejero ¡Epa! ¡Camborcito! ¡Calla ese pito! ¡Camborcito! A ver, vamos a dar una vueltecita con Los Ángeles Azules ¡Venga la vueltecita! ¡Venga! ¡Hey! 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 ¡Movimiento, mi gente! ¡Movimiento! ¡Eso es cumbia! ¡Y más! ¡Cambia! 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 ¡Camb Música Y vuelve la vueltecita, venga Música Bonita Música 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 Música